Nos hemos despertado un poco tarde Voy a ver que hora es, espera Vale chavales 12 menos 20 Podría haber sido mucho peor, ¿eh? Nos podríamos haber levantado a la una El problema es que es martes Ay No sé ni que voy a desayunar Coach, por cierto chavales, Marty sigue durmiendo Vamos a verle, va A ver si está ya... Macumba es un río de la humanidad Coachín Primeras palabras Para los perracos Ya he dicho que son las 7 de la mañana Y que estamos madrugando Porque no vamos a ir a la playa cerca, tío Es que Estoy sin palabras Una eternidad más tarde Han pasado 25 minutos O más Pues tío, hemos quedado en 25 minutos en el gimnasio ¿Qué hora es? Las 12 y 5 Pero tío, ¿tú ahora te has despertado? Tú no madrugabas, tío Como estabas despierto He dicho, ah, será pronto No, 12 y 5 Ya es tan tarde, tío Sí Es muy tarde, la verdad, tío Nacho, te lo dedico Hola, soy el Martí del futuro Vengo a deciros que Martí lo consiguió Ahora tiene 4 millones de seguidores Y le conocen por todas partes de habla hispana Pero justo este día se lo olvidó grabar Y de lunes pasamos directamente Sí, es que hay unas motos ahora en el futuro que suenan mucho De lunes pasamos directamente al jueves Y ya está Y el perraco Javi es baja Tres días después ¿Lleváis mucho? ¿Cómo es esperar a Martí? Llevamos 26 minutos No, tío, perdón Vale, esa la ha metido mejor ¿Cuánto tiempo llevas el carnet? ¿Más de un año? Sí, año y medio Año y medio, muy bien Chavales, le he dejado mi coche Que estoy hasta la polla Yo me quedo aquí tranquilito Ya nos hemos reído bastante por Insta Bueno, por cierto Estamos de camino a Murcia Al Esparta Os dije que volvería Nada, yo creo que no va a haber ningún perraco por ahí Espero ver alguno Ya veremos Vamos a reírnos un poco más Del destrozo que me hicieron ayer Ese sí que llevó año y medio Pero cortando el pelo Y Javi se ha ido a Ibiza Ya sabéis que es el más perraco de todos Y ese pues se estará poniendo como los Kikos ¿Qué tal chicos? Nuevo video Hola chicos Estamos en un lugar Y ya estamos en Murcia, chavales Sí Muy bonito Sí Al parecer sí que existe Vaya pintas de macarra que llevo Buen espejito ahí Y no sales a la foto ni siquiera Chavales, ya hemos pillado refuerzos El otro día yo estoy metiendo de intra un Powerade de normal O sea, últimamente porque también hace mucho calor Al Joan le moló Ojo que no cambie el Sunny por el Powerade Y obviamente hemos pillado también Monsters Ya estamos en el Sparta Vale chavales Vamos a darle caña a la pierna Que me he propuesto que me crezcan Y tengo que volver a darle caña Así que vamos a... Dentro edit Bien El motor que Consigü Kopf Pues y no cosas Just почему Yo no tengo que volver a salir Yo no soy Y no saludo No soy ety Este cabrón me va a meter caña Mirad que guapo Ya hemos empezado a meter kilos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vale, fuerte Vamos, vamos, vamos Joder, maricón Lo he grabado, lo he intentado, lo he intentado Ayúdale, ayúdale Bien, buen peso muerto Ahora sí, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, así salgan, vamos Cuenta arriba Primera, vale Vamos, la primera es la que goza Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muy bien Vamos, muy bien Vamos, ahí, vale Vamos Venga, vamos Vale, va Vuelta, fuerte, fuerte Vuelta, fuerte, fuerte Vuelta, fuerte, fuerte Última, última Vamos, ¿eh? Fuerte, fuerte Apreta Vuelta, fuerte, fuerte Vuelta, 열심히 ¡Concilla, verbal, veteran discourseurf ¡Vuelta, arrivé! Vuelta,ине, Ș !" Vuelta,ấn Vuelta,ést Vuelta, Mercedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejad en comentarios de qué color queréis que me cambie el coche Yo he pensado en negro mate, pero es que Sofía Maudo ya se me ha adelantado ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chavales, este es el panorama del domingo Haciendo asesorías Ya os conozco y si que hará en septiembre Me vais a preguntar a full de peña De hecho ya me estáis preguntando Timperracos arroba gmail punto com No voy a abrir muchísimas plazas Voy a abrir plazas porque al fin y al cabo me voy a vivir con Javi Voy a tener mucho más tiempo libre Lo que queráis preguntadme por DM o en Timperracos Y os pasaré mi número y hablaremos por audio Me gusta más hablar por audio Odio soltar chapas escritas Y creo que tengo un trato bastante cercano y creo que eso está guay Gracias por ver el vídeo Voy a hacer ya el cierre Código Marti MP en MyProtein ya lo sabéis Que podéis acceder desde el link de mi biografía de aquí O de Instagram que es el Linktree Y ahí tenéis todas las movidas mías Entonces eso Simplemente porque si no entráis desde mi link Aunque uséis el código Marti MP Pues a mí no me cuenta como venta Y seguiré siendo pobre Entonces lo que queráis Ya estamos a domingo Y nada chicos De momento solo tenemos un vídeo por semana Pero bueno Iremos subiendo ritmo No os preocupéis Quiero darle caña en general a las redes O sea que tranquilos Que va a haber Marti y Javi y perracos para el rato Estoy lesionado de la rodilla Ya lo visteis por Instagram La pierna y la squat Ahí se va a quedar un poquito Tengo que portarme bien y no hacer mucho el bruto No como en este vídeo Pero bueno Me recuperaré de la rodilla Y volveremos a darle caña Y que no me caliente Y compita en power Pero bueno Aún queda mucho ¿Yo? Adiós perros Nos vemos cabrones Un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!